ok amigos en este vídeo estoy dándole mantenimiento al a la plataforma del trailer y lo estoy haciendo de una manera muy sencilla le estoy poniendo diésel y aceite a la misma vez para que el aceite y el diésel penetre la madera y la madera sea un poquito más duradera ya había empezado ya hice este lado por aquí y me falta este otro este otro lado quise hacer este vídeo porque muchas personas dejan que el trailer se le deteriore y con algo tan sencillo lo pueden mantener por por largo tiempo esto yo siempre se lo hago a mis trailers cada tres meses para que la madera se mantenga fuerte y firme ok porque como ustedes podrán ver este no es el mejor el mejor pino que haya afuera ponen el más el más barato y lo que hago con esto es que lo lo trato le trato de alargar la vida a la madera por ejemplo aquí lo que hago es voy a un autosón un taller de mecánica y busco un poco de aceite un poco de aceite de carro viejo ya y lo ligo con con diésel lo ligo con diésel y con un trapo como éste pues entonces yo procedo a como diríamos a mapear el piso de esta manera que lo hago el piso de este lado y qué es lo que me llevo en la madera y qué es lo que hago Trato de no... Dejarlo muy mojado porque no quiero que a la hora de recoger una carga me pongan peros porque en la madera está muy grasosa. Por eso le pongo un buen poco de diésel porque el diésel penetra más fácil en la madera. Diluye el aceite un poco más. Así queda. Así queda el trabajo. Después que ya le aplico el aceite. Este video otra vez lo estoy mostrando porque quise compartir con ustedes. Quise compartir con ustedes este truco para alargarle la vida al trailer. Y bueno, los veo en el próximo video. Bendiciones a todos y denle un me gusta y compártanlo con los otros... ¡Hack chat! ¡Hack chat!